Estamos de regreso con esta periodista que se encuentra en México. Vamos a darle un gran aplauso a Gabriela Fría. Muchas gracias, Gabriela. Espero que el apellido Fría no sea algo que te congele. Porque es una de las cosas que a veces pasa en la televisión, que la gente se congela. Pero eso a ti no te va a pasar, porque tú estás ahí en los estudios, ¿verdad? De CNN en español. La magia, la magia, don Francisco. Qué gusto saludarles a todos ustedes. ¿Cómo están? Qué gusto. Me siento como en un ambiente que no es algo del día a día. Y por eso, por ser tan especial y en una fecha tan especial. Bueno, felicidades a ustedes, a sus familias. Bueno, muchas gracias. Mira, yo en la historia tuya sé que eres la segunda de cuatro hermanos. Y que en algún momento decidiste irte de tu casa cuando en tu casa no querían que te fuera. Y cada vez que estabas sola, te inspirabas en una canción de Manuel. Quiero saber cuál es el título de la canción. Luces de Bohemia para Elisa. Y solamente decir, don Francisco, que me fui, pero no porque me peleé con mis padres, sino porque algo... Yo tenía muchos amigos medio hippies, medio aventureros, y vivían solos. Y pues empecé a buscar la manera de ver qué significaba vivir sola. Digo, para que quede claro. Muy bien. Y aprovecho esto de preguntar a Emanuel, nunca lo había hecho antes, pero ¿uno de cuántas canciones se puede acordar la letra, Emanuel, cuando tú has cantado 500, 1000 canciones? Por ejemplo, esta canción que acaba de mencionar ella, ¿tú te acuerdas algo de esa letra? Es una letra bastante... no es complicada, pero no repite nada. Bellísima. Soy un loco en la cornisa, haciendo equilibrios para Elisa, en tus pechos diminutos. En fin, es una canción que no tiene nada más que Elisa. Luces de Bohemia, iluminamos otra vez, ¿no? Y ahí sigue la canción. Entonces se complica porque es una canción que no repite. Bueno, y para Gabriela... Bellísima. Para Gabriela, además, Kiko también tiene que ser importante porque llenó su infancia. Bueno, yo me acuerdo, eran quizá los lunes en la noche regresando de la clase de natación cuando nos daban un sándwich para cenar y antes de irnos a dormir en los pies de la cama de mis padres, mis hermanos y yo viendo el chavo del ocho. Y tengo que decir, tengo que decir, Enrique Kiko, que cuando fui a Estados Unidos, el puente para conectar con colombianos, ecuatorianos, venezolanos, argentinos, era el chavo del ocho. Así que no me lo esperé y sí nos acompañó por tanto tiempo, tantas sonrisas, tantas alegrías, el humor, digamos, inocente, que ahora uno valora mucho, que uno es padre de familia. Fue una cosa que nos acompañó por tantos años. Oye, y yo decía que tú vas a poner la parte periodística. Estamos finalizando el año 2011, un año difícil. ¿Cómo ves tú qué ha sido este 2011 y qué esperas tú en el mundo, en nuestra comunidad, en nuestra América Latina para el, perdón, el 2021 y qué esperas para el 2022? Siempre digo el 11 y el 12 porque me quiero atrasar en 10 años, pero no, el 21. Ay, sí, por favor. Vamos, vamos a atrasarnos todos unos 10 años. Bueno, 2021 es el año y aquí depende de cada uno lo que escoja ver de 2021, el año de la promesa, de las vacunas, del ingenio, de la humanidad. Es un año de buscar oportunidades nuevas, inversiones para los países, de atraer inversiones, para los chavos de comprometerse y para los padres de pasar la batuta para que haya esos liderazgos claros en nuestra región. Ese 2022 y 23 debe ser el año para tener una visión, como Kennedy dijo en algún momento que el hombre iría a la luna, que nosotros tenemos que obligarnos como región latinoamericana a ver ese futuro y dejar de pensar en el pasado. Mira, cuando dijiste tú inversiones, me acordé que tú llegaste hace 20 años solamente como periodista, como productora y finalmente empezaste a hacer cosas que tienen que ver con economía y ahora haces de todo. Por lo tanto, tu especialidad parece que está bastante relacionada con la economía. Sí, de hecho, yo comencé en el periódico Reforma, cuando Reforma era, digamos, que el protagonista en cambiar la manera en la que reportábamos los periodistas. Fue una muy buena escuela y después CNN hizo un acuerdo con Reforma, el periódico de México. Y nos dijeron, algunos de ustedes van a estar en eventos acompañados por un camarógrafo. A mí, la verdad, la televisión me gustaba para pensar en mi carrera. A mí me gustaba escribir. Así que yo ganas y hambre de televisión no tenía. Pero lo que sí había era, digamos que eco, 24 horas de noticias y había CNN. Y de pronto, pues, terminó esa oportunidad y nos dijeron, nos van a llamar algunos. Y sí, llegué a CNN y era el mundo de las dot-com, era el mundo de, vamos, era la geopolítica en su máximo esplendor. Y CNN ha sido, pues, mira, CNN ha sido realmente una escuela para mí. Me preguntaban por los precios internacionales del café cuando yo apenas hablaba de, ¿qué te voy a decir?, de las empresas de México. Así que el mundo creció para mí. Y como mexicana también fue muy curioso porque cuando me venía yo, o iba yo, mejor dicho, a Atlanta, que es donde Ted Turner funda CNN, me preguntaron los de la mudanza, ¿quiere llevarse algo más del súper, algún atún, alguna cosa mexicana, unos chiles? Yo dije, ay, pues sí, ¿verdad? Y me fui al súper, compré chiles. Y, pues, cuál iba a ser mi sorpresa, que llegando a Atlanta, bueno, pues me doy cuenta que mexicanos hay hasta debajo de las piedras. Y súper para mexicanos hay en todas partes. Así que, así me abrió la cabeza CNN. Bueno, tú, una de tus frases es, reporto, escucho y luego existo. Y desde noviembre del 2020 conduce CNN en redacción desde México. Así se llama, de lunes a viernes, de 3 a 5 de la tarde. Déjame que nuestro panel, nuestra nube, Maritza, de Hermosillo, Sonora, ¿a quién quieres preguntarle algo? Ok. Feliz Navidad, estos días que acabamos de pasar, ¿cuál es el regalo más significativo que ha recibido en su vida? Yo diría que el agradecimiento de la gente por el trabajo que uno hace. En este trabajo, don Francisco, pocos se vuelven millonarios y hay mucho de vocación y de pasión como la que deben sentir ustedes, ¿no? Kiko, Emanuel, Álex, ustedes deben sentir esa pasión, hay algo acá adentro. Y cuando alguien te agradece porque enfiló su carrera, porque invirtió, porque ya no tiró la página de economía de un diario y dijo, a ver, voy a realmente entender qué quieren decir estas notas, uno siente que es un trabajo bien hecho. Así que yo creo que el mejor regalo es el que uno recibe de la gente que te dice, me funciona, me sirve, lo que tú estás reportando sobre el mundo, sobre mi país, sobre mi comunidad, lo que es útil para otra persona, ese es el mejor regalo que un periodista puede recibir por su trabajo. Ahora, ¿fue difícil para ti? Porque así pasa en el mundo de hoy, en un momento que has te separado de tu hija, que es chiquitita, y de tu pareja, que se quedó en México, tú estabas en Estados Unidos, vino la pandemia y durante tres meses no pudiste volver. Fue un momento difícil. Fue terrible. Pierdeno el sentido de las cosas. Yo no podía salir porque Donald Trump en ese momento había firmado la declaratoria de emergencia por la pandemia un 20, 21 de marzo, el día de hoy es el 20, no pude viajar, y bueno, se quedó allá, se quedó acá en México porque ahora yo estoy en México con este programa. Realmente, cuando uno tiene hijos, uno sabe que uno hace el resto de las cosas ya para ellos, y ya uno es secundario. Y sí, afortunadamente, don Francisco, esta nube virtual, mira, ahí está mi marido, novio, ahí está Gala, es mi hija, Gala tiene ya tres años. Gracias a Zoom, gracias a toda la tecnología que hoy tenemos, pues dejábamos abierta la señal todo el tiempo y entre las noticias y el programa y tal, pues a verla comer, a verla dormir, a contarle un cuento, etcétera. Y ahí es en donde también uno, pues, agradece, ¿no?, que al menos hay esta oportunidad de comunicación hoy día, ¿no? Quiero preguntarte a ti, ¿qué tienes de tu papá, qué tienes de tu mamá? ¿Qué crees que ha aportado tú a tu personalidad, Gabriela? Bueno, de mis papás, mis padres eran, estudiaban y trabajaban, clase media trabajadora de aquellos tiempos de México que avanzó y progresó, entonces creo que es hambre de progreso, es lo que tengo. Al mismo tiempo, de padres que trabajan para darte clases de ballet, de idiomas, de esa generosidad de padres, es también algo que lo tengo y que ahora quiero pasárselo a mi hija. Y también perseverar. Mi madre perseveró y perseveró por mucho tiempo. Mi padre estudió, trabajó con familia y con hijos, pues, creciendo y naciendo en casa. Así que creo que esas son las herramientas que me dieron en mi cajita de herramientas que llevo por la vida. Gracias. Alexander, quisiera saber tus proyectos, tus sueños, tus esperanzas hacia el futuro, tus deseos. Bueno, pues, para toda la gente, muchísima salud, que todo mejore, que vengan años de mucha luz, de mucha bonanza. Para mis fans, pues, que pronto las pueda ver y que Dios me preste mucha vida para seguirles dando música, la música que yo hago, buena o mala, pero la que yo hago. Bueno, mira, te voy a preguntar, como una pregunta argentina, ¿cuál sería el sueño del pibe? O sea, el gran sueño, ¿qué cosa como que tú dijeras, si yo alcanzo esto, sería fantástico para mí? Lograr dejarle a la gente, bueno, por supuesto, la felicidad, ¿no? La felicidad en mi familia, en mantener una familia unida toda mi vida. Esa es una de las cosas más importantes para mí. Y para mí lo más importante es la familia y Dios. Pero en cuanto al público, en toda la música, en toda la sociedad y mis fans, poder dejar un legado de música que acompañe y que inspire y que, sí, que de alguna manera decore o adorne la vida de las personas. Parece, Gabriela, que tú asientes con la cabeza, ¿te gustó este mensaje? Totalmente. Mucha salud, muchas bendiciones. Y soñar y hacer, no nada más es soñar y hacer. Y evidentemente que la música, a mí la música me ha acompañado a todas partes, a todas horas. Así que que haya más música que nos inspire y nos dé energía para seguir esto, que es una, digamos, carrera. Ha sido un camino de perseverar, perseverar.